Y seguidose en la ruta del eclipse, con José Bianco. José, ¿dónde estás hoy? ¿En qué paraíso estás? Hoy seguimos dentro de la provincia de Buenos Aires, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde están las montañas más altas de la provincia de Buenos Aires. Para que se ubiquen en el mapa, esta zona que estamos viendo ahí, esta que estamos viendo acá, donde está el colectivo ahí ubicado, es donde vamos, en nuestro mapa interactivo, podríamos decir. En esa zona alta de la provincia, la Sierra de Ventana, en donde ahora estamos justamente en el pueblo homónimo de Sierra de la Ventana. Y vinimos acá para mirar el cielo. Ustedes dirán, pero sí, está muy lindo, es muy lindo esta zona, es muy lindo Villa Ventana, es como una comarca muy linda, que tiene muchos lugares para venir a visitar, siempre con la idea de hacer caminatas, mucho trekking, hay de todo. Se puede hacer cosas en los ríos, en los arroyos que hay acá, donde uno se puede bañar también. Bueno, este también es, son mis montañas, diría yo, siendo de Bahiense, a una hora de Bahía Blanca. Claro, claro. Como Montehermoso de mi playa, que vamos a estar mañana. Pero vengan que les voy a mostrar. Vengan porque acá hay una historia muy linda. Pasen. Sí, esta casa, que podría ser tranquilamente directamente un planetario, así lo podríamos llamar, pertenece a Javier, que está adentro, pero fíjense los detalles, ¿no? A simple vista se ve que hay pasto en el techo, ¿no? Y eso tiene que ver con estos techos verdes que contemplan, por ejemplo, que el agua de lluvias que caen los riegue directamente, pero también tiene un doble efecto, sobre todo de absorción de calor, para evitar justamente tener que refrigerar adentro con aire acondicionado. Pero lo más importante, yo voy a entrar por primera vez, nos vamos a descubrir juntos. Vi algún video de este loco de remate, pero con su locura concentrada en algo lindo, que es dar a conocer la... No, está bien, vení, vení. Sí, un poquitito más. Hay música allá, nos ambienta todo. ¿Cómo andás, Javier? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por llegarse hasta acá, hasta el primer planetario de Sierra a la Ventana. Los invito a pasar para que vean un poquito de qué se trata todo. Bueno, listo, empezamos. Todo hecho por vos. Lo primero que hay que aclarar es que está todo hecho por él. Ah, tenemos un hombrecito verde ahí. Mirá vos, suelo marciano. Pero pará, pará. Vos no vivís acá, ¿no? Yo vivo acá a seis cuadras. Ah, pensé que vivías acá adentro. Esto es tu lugar. Tu lugar en el mundo es este. Sí, este es mi lugar en el mundo. Acá yo desarrollo toda la tecnología y toda la pasión que tengo por la astronomía para, pues, educar y ser un divulgador científico, que es lo que más me gusta en esta vida. ¿Cómo empezaste con esto? Y yo a los ocho años hacía astronomía. Luego, bueno, por esas cuestiones de la vida uno va dejando de hacer esas cosas hasta que, bueno, en un momento determinado, cuando me encontré con Sierra a la Ventana hace más de 26 años, dije, bueno, voy a desarrollar un proyecto que tenga que ver con la astronomía. Empecé a hacer astroturismo, una excursión llamada Astro Travesía, que es 4x4, que viste la camioneta recién, y telescopio. Bueno, así trabajé mucho tiempo hasta que el año pasado me puse a hacer en este local que es propio este proyecto, que es un proyecto innovador en casi toda la provincia de Buenos Aires. Me imagino, te pregunto a vos. No, 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 yo no lo puedo creer. Yo entro y me dicen, podemos ir a visitar, entre los productores hablamos así, hay un loco que tiene un planetario en una casa, como en su casa, dice. Digo, no lo puedo creer, a ver, mostrame videos. Y cuando empiezo a ver, bueno, pero pará, 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 porque acá esto va más allá de simplemente la afición. Acá tenés lindos telescopios. Sí, acá tengo unos telescopios que son bastante importantes, digamos, con estos telescopios vos sabés muy bien, salimos del sistema solar hasta los 20.000 años luz. Claro. Y vemos este tipo de astros que justamente están, que los vemos en Cierra la Ventana. ¿Por qué en Cierra la Ventana? Mejor que todo. Porque tenemos el mejor cielo observable de toda la provincia de Buenos Aires. Ahí va. El mejor cielo. ¿Y quién lo dijo esto? ¿Cómo? ¿Quién lo dijo esto? No sé, al diciembre. Mariano Rivas. Ah, bien. Yo fui alumno en Arrojas de la Uva de Mariano. Y Mariano Rivas, que es con quien ayer compartimos el eclipse parcial de luna que vivimos, que está siempre al pie del cañón en el planeta. Así que habló muy bien del cielo de esta parte de la provincia. Por supuesto, está grabado y documentado todo, que Mariano dice que es el mejor cielo de la provincia de Buenos Aires, que yo lo descubrí hace más de 30 años, que dije, este cielo es espectacular. Vení. Y no me equivoqué. A ver, ¿qué más hay? Bueno, acá tenemos un sector que hablamos de las rocas, de los óxidos de las rocas, la parte geológica. Ahora, esto con una luz ultravioleta de onda larga, mostramos algunos aspectos de las rocas en coloración, ¿no? Por ejemplo, esta... Bueno, no se ve muy bien por la luz, pero claro, pero... ¿Tapó un poquitito? Tapó un poquitito. ¿Ves que ya es naranja? Esta es una roca de Sierra de la Ventana. Esta es una calcita mexicana. Esta es una florita. Nada de tiempo. Esta es otra calcita. Esta es un granito con crustación de cuarzo de Sierra de la Ventana. Fijate que naranja. Esto te lo podés encontrar caminando. Acá en Sierra. Es lo único que podés encontrar en Sierra de la Ventana. Esta roca así de este color. Pará, ¿qué dicen los nenes cuando vienen? Los nenes, las nenas cuando... Se vuelven locos, dicen, esto no puede ser, no pueden creer que esto esté en Sierra de la Ventana. Hoy, por ejemplo, tuviste visitas. Hoy tuve los chicos de la Escuela 502 de San Lungaray. Es una escuela especial, educación especial. Los chicos quedaron fascinados, ¿no? Marce, yo te estoy escuchando cualquier pregunta que quieras vos o el equipo. Sí, sí, sí. No, estoy escuchando atentamente. Estoy escuchando aprendiendo, ¿viste? Qué lindo. Sí, porque transmite pasión. ¿Dónde flashean los chicos que vos decís, yo sé que van algunos de los más distraídos, que no les gusta? Digo, ¿en qué lugar vos sentís que pasa la magia? Mira, la roca fluorescente, la biología con el microscopio a 1.600 veces lo que estamos viendo ahí, que esto está en la atmósfera, que vos hablas de la atmósfera. Todo esto que ves acá está en la atmósfera. Por ejemplo, esto que son silicatos, arena, está en la atmósfera, que puede volar hasta 20 kilómetros. Acá adentro hay un microscopio de 1.600. Microscopio, vos vas girando esto, mira, lo vamos a hacer en vivo. Vamos girando y ahí pasamos a semillas, que también están en la atmósfera y que pueden volar hasta 20, 30 kilómetros por ahí arriba. A ver, mirá. Seguís girando, seguís girando. Ahí hay más semillas, más semillas. Como dientes, sí. Sí, como panaderos, digamos. Exactamente. Ahí hay polen, eso es polen. Y el problema del polen, cuando uno estornuda, y en esta época que uno estornuda y le pasa eso, el polen tiene que viajar entero por la atmósfera. Claro. No partido. ¿Y por qué se parte? ¿Por qué se deteriora? Porque justamente nosotros, con la era industrial, con los motores de explosión y todo eso, contaminamos la atmósfera. Bueno, ahí tenemos esporas de hongos. Esporas de hongos. De los hongos de champiñón o de los hongos que vos podés comer. Que no te vas de una escala, de micrones a escalas de años luz. No, impresionante. Todo en la misma sala. Todo en la misma sala. Y esto lo hiciste todo vos. Todo, todo. Todo en la interacción con los QR. Hice una, diseñé una página web en la cual yo meto toda esta información. Los chicos pueden bajarse desde el plano, desde los rovers que están en Marte. Que eso también, una de las políticas del planetario, es lo reciclable. ¿Lo hiciste con cosas reciclables? Con cosas reciclables. Los chicos en su casa, con el abuelo, con el tío, con el hermano. Dejen el celular y usen las manos para hacer esto de equipo. Esto se hace con parte de computadores viejos, por ejemplo. ¿Qué te parece, Marce? ¿Qué te parece? Esto para incorporar a los pibes y que empiecen a tomar manualidades, ¿no? Que puedan hacer perfectamente. Yo te dije un loco. Porque generalmente el que no entendemos le ponemos rápidamente. Pero, ¿cómo te...? ¿Vos sos otro loco? Bueno, pará. ¿Cómo te...? A vos también te dicen José Loco. Por eso. A Matías. A ustedes también. Marcelo, cada vez que hay un número que se sale de lo normal, aparece Marcelo en la pantalla. Hagámonos cargo, viejo, de nuestra locura. A cada uno con su locura, ¿viste? Exactamente, exactamente. Cada uno con lo... Pero, ¿cómo te definimos? Un soñador. Un soñador, una persona que... Yo siempre digo que para poder enseñar o poder transmitir los conocimientos que uno tiene, que yo no me los quiero llevar a ningún lado, los quiero dejar en la Tierra a toda la gente que pueda venir. Uno necesita nutrirse, estudiar, capacitarse y ser... ¿Viste? La astronomía es la única ciencia exacta que los astrónomos aficionados podemos incorporar data, que en otra ciencia no se puede. Y bueno, de eso se trata, ¿no? La vida misma te va asombrando y todo el tiempo es cambio. Es muy dinámico todo esto. Como cierra la ventana. Entonces yo me defino así, ¿no? Como una persona que nació para dejar un mensaje y sobre todo a los niños y a las futuras generaciones de este lugar maravilloso que es el plano estelar que es donde venimos nosotros, es nuestro origen. De ahí venimos. En un ratito, y si no a la noche, a la medianoche, le mostramos lo que falta porque quedan muchos lugares para recorrer de este planetario muy particular, muy lindo. Aquí encierran la ventana en la provincia de Buenos Aires donde estamos haciendo el cuarto día de la ruta del eclipse camino al 2 de octubre con el gran eclipse anular acá en la pantalla de TN. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos, José, por enseñarnos y darnos a conocer todo esto, ¿no? A través de tu viaje para el eclipse, ¿no? La ruta del eclipse es José Bianco, ¿eh? Última, Marcelo. ¿Dónde te pueden seguir o encontrar en redes? Experiencia, tierra, ventana. Ahí está. Decilo. Experiencia, tierra, ventana. Así lo buscan. Tierra, techo, ¿eh? Tierra con T de techo. Tierra. Tierra. Tierra, ventana. Experiencia, tierra, ventana. Experiencia, tierra, ventana. Ahí lo pueden seguir. Dale, dale. Están en la zona, se vienen y si es de lejos, se vienen también.